Buenos días amigos, muy buenos días, estamos en finca Anaheim Miren, hoy se trató de vacunar las becerronas de la finca Aquí batallándole Aquí con el veterinario Carlos Flores Miren Ahí están las novillonas Ahí está Carlos, miren Poniéndole su vacuna Qué fuerza tienen estos animales Ahí está, es la para desparasitar Y su vitamina catosal La flaca ya le pusiste a esta bonita flacona Esta flacona, miren cómo está de débil la pobrecita Fue la que malparió Oh, 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 chula, chula Sale Emerson, sale Emerson Sale Emerson, anda Oye, se la dejaste a Emerson Ah, ya sabe Es que quiere, no tengo miedo aquí, quiere verdad Este, precisión Así es Y decisión Vámonos Decisión Sí, 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 sí Esa es la última La última De la ronda Sí Ok Acá ponte vivo, Manuel, para que vayas Vamos a quitar ese El lazo acá, eh Ya Oye, como trenan, amigo No, no lo amarramos así Sí Sí Ahí están, verdad Ok, ya están las primeras Vamos a desamarrar Para, híjole, mira Este animal se está arcando Cuére, cuére, cuére Mira acá, tiene la pata Mira, donde se quedó la pata Mira Sabes que es que se ponen, este Se ponen, ajá, medias Rebeldes, ¿no? Porque por lo mismo de que Se sienten acosadas De que se van a Te las vas a llevar O que se iban Las vas a matar A las pobres Ahí está, miren El videíto de las vacunas Aquí en finca Anaheim Aquí en finca Aquí en finca